Un grupo de jóvenes integrantes de la Batucada Maya Durrumba organizan una recolecta de víveres para los hermanos damnificados de Tabasco, quienes sufren las intensas inundaciones luego de las recientes lluvias. Esto nace la iniciativa de por sí de Batucada con Causa, donde tenemos el objetivo de recaudar víveres para ayudar a nuestros hermanos tabasqueños. Como mexicanos somos uno solo y pues la Batucada, aparte de tocar para divertirse, siempre hemos tenido el feeling de tocar para ayudar. Y pues vamos a estar en diferentes puntos de aquí de Mérida recaudando víveres para que cuando las personas entren a comprar al súper, también se acuerden de nuestros hermanos de Tabasco y que puedan donarlos algunos víveres. El grupo es formado por más de 60 jóvenes quienes desde hoy comenzarán a promocionar la iniciativa que busca dotar de alimentos, medicamentos y ropa a las personas que perdieron todo en las inundaciones. Desde el día de mañana estarán en diversas zonas y plazas comerciales invitándoles a participar. Todo lo recaudado será entregado íntegramente a los damnificados. Como dijo mi compañero, pues el caso es ayudar para que, como ellos igual nos han ayudado, pues nosotros no quedarnos atrás. Pues que lo hagan porque, pues como quien dice, todos lo hacen por compromiso. A cambio nosotros lo usamos de corazón, pues nos nace ayudarlos. Si está entre sus posibilidades ayudar, con alguna despensa o bien con algún artículo, los jóvenes altruistas, así como los damnificados, seguramente se los agradecerán. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 9999-706535. Imágenes Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros Telesur. Gracias. Gracias.